Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas supieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso, hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me preguntó, co, 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 co Say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no. Han pasado días y yo sigo pensándote ahora. Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora, yeah. A mí me gusta cuando bajas downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se prendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En la que le dan hasta abajo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, cricriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me mira y yo me pongo horny Tú actriz de porno, todas las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falla una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex Es tiempo de apagar el ser Si ella es payaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ya llegamos a la meta Ahora no llegas a Prieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga vente pa' que tu eres brava Me gusta porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Si tu quieres yo te pago el gil Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumoteo Ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que esto es mal guaracheo Ese hijo me enreo y ahora mismo te volteo Ma tu eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Nena dime si tu estas pa' mi Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el gil Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, frances in the beat Matando a los malediciones Brrrrra Peleo a que lo bailen Y te pago en que lo que es Esta es el music Yeah, 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 yeah Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego, ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas a casa, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado y a mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchi, el pato, los monchis Del canto, un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Oh, 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 oh Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer que su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chita ahí De moja nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Oh, yoga nata toda Toco ni la pentola Sonido,�이-a-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba a'ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ya Gracias por ver el video.